Hola, bienvenidos a este nuevo video de esta serie de videos que formulamos para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería. Mi nombre es Alejandro Río, los saludos desde Argentina. En el día de hoy les vamos a enseñar a hacer un ritual para alejar a un ex, a esa ex pareja que nos molesta, que nos estorba, que nos persigue, que no nos deja formar de nuevo nuestra vida. O sea, hoy el ritual de hoy va a ser para alejar a esa persona. Es un ritual de alejamiento, pero donde se aleja a ese ex para que él se olvide de nosotros. Bueno, en el comienzo tomamos un papel blanco. En este papel colocamos el nombre y la fecha de nacimiento de la persona a la que estamos trabajando. Si es una foto, mucho mejor. Pero hoy opta, pero para darle la facilidad de tener lo que hace falta es que optamos por el papel y la fecha de nacimiento. Si conseguimos la foto, de todas maneras sobre la foto, sobre la imagen, colocamos el nombre de la persona. Tomamos este papel, lo doblamos. Así. Volvemos a doblarlo, que quede lo más plano posible, una vez que lo quemamos, lo doblamos y lo colocamos dentro de un frasco. El frasco no es necesario que sea nuevo en utilización, pero sí no debe haber sido utilizado en otros trabajos. Luego tomamos un frasco de madera y encendemos una vela negra. Una vez que encendimos la vela, dejamos que tome un poquitito de llama. Una vez que tenemos esto, sobre el papel dejamos consumir la vela. Que cubra. Esto le va a llevar un poco de tiempo porque, como verán, hay que dejar que la vela se consuma en nuestras manos. ¿Sí? Bien, bien. Que se vaya derritiendo esta vela. Hasta tapar por completo. ¿El papel con sus datos o la fotografía? Si tienen la fotografía, es mucho mejor. Pero, bueno, si no pueden conseguirla, por lo que sea, pueden utilizar un papel con su nombre y su fecha de nacimiento. Nombre completo. Siempre, cuanto mayor cantidad de datos tengan, para cuando van a hacer el trabajo, es mucho mejor. Mejora la efectividad del trabajo. Cuanto menor cantidad de datos tengan, se hace mucho más difícil. Porque, no se olviden que uno debe encontrar la energía de la persona en la que está trabajando. Bueno, una vez que ustedes ven que está sellado en el fondo, que está bien cubierto en la fotografía o el papel con el nombre, y está en el fondo bien sellado, colocamos las velas frente, lo que resta de la vela frente del frasco, y comenzamos con el resto. Una vez que está hecho esto, tomamos pimienta molida o en grano, pero molida es mejor por el tipo de trabajo. Cubrimos toda la base del frasco. Muy bien. Y una vez que tenemos esta parte, sal gruesa tipo marina, hasta completar el nivel del frasco. No es necesario el que tenga ninguna medida específica, podemos usar un frasco grande, un frasco chico. El tema es que quede completo, sin espacios, sin espacios, en el frasco puesto, tanto el papel o la fotografía. La pimienta sobre esto, que es lo que nosotros queremos alejar. Y como final, completamos todo, humedecemos todo con vinagre. Ahora dejamos que se vele completo, que la vela se termina, se consuma totalmente la vela. Una vez que se consumió la vela, una vez que se terminó de velar, tapamos el frasco con fuerza. Tapamos el frasco con fuerza y lo desechamos. Esto se debe desechar lejos del hogar, o sea, lo más lejos que ustedes puedan ir. Toma el camino, lo más lejos que puedan tirarlo es lo mejor que se puede hacer. Entonces se desecha lejos del hogar. No hay una luna específica, yo prefiero que esto se haga en el cuarto menguante. Yo lo haría, lo recomendaría en el cuarto menguante, aunque no tiene una luna específica para hacerse este trabajo. Yo lo recomiendo para el cuarto menguante. Así que bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. Trabajo sencillo, fácil de hacer, pocos materiales. Y que yo conozco que tiene muy buenos resultados y le va a funcionar. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Adiós.